No podrás con nosotros. No sabes cuál es mi poder, soy más fuerte de lo que crees. Si que podremos somos más que tú. ¿Seguros? Oye China, creo que estamos en problemas. Yo creo que es India. Este es nuestro fin, no podremos con ellos. Espero que les guste ser zombies. ¿Espera qué es eso? Tengo la cura. Japón tiene razón, si no sabes de qué hablo mira el video de nuevo.